¡Ajá, jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! La guerra de veros por aquí. Espero que ya estéis todos. Y así podré contaros un secreto antes de que mis compañeros y compañeras entienden a subir, a bajar, a entrar y a salir. Escuchadme bien. Esto lo que vais a ver no es en verdad un cuento. Aunque hablen de tesoros, magos, caballeros... Es un cuento real, que ocurre todos los días. No os dejéis engañar por los dictados o las luces. ¡Todo listo! Parece que va a empezar. Fijaros bien la historia y luego me contaréis si tengo razón o no. ¡Vamos! Estoy harto de ser pobre, de tener que andar mirando cada monaje gastro. Así no puedo seguir. ¡Ya está! Iré en busca de fortuna. Y con un poco de suerte encontraré el tesoro más grande. Afrontaré los peligros con mi pie de espada. Espada. Se me olvidaba que era tuve que empeñar los unos días. Bueno, pues si no hay nada, se lo lograré. Días de morir, caballeros, caballeros. Y así fue como caballeros fue cada vez más rico. Te digo, y así fue como caballeros ni cortos ni perezosos, ni perezosos. Se marchó en busca del tesoro más grande. Pasaron días y noches, semanas y meses e incluso años. Y el caballero iba prestando oídos a todos los que hablaban de oro y riqueza. ¿En qué? ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 que nos va a pasaros como el protagonista de esta historia. Tened por seguro que el tesoro más grande que podéis encontrar es el que vive dentro de cada uno de vosotros. ¡El tesoro más grande del mundo es la amistad!